OMPE es misión. Es ayudar al Papa para que el Evangelio llegue más allá. Es el instrumento principal que tiene el Papa para animar la misión universal. OMPE es pasión, es misión, es fuerza, es generosidad, pero sobre todo es responsabilidad con toda la Iglesia. No se puede entender la Iglesia si no es para anunciar la buena nueva de salvación a todas las gentes. MISIONALES PONTIFICIAS Al servicio de la Iglesia Universal Hemos recibido un llamado Sellados por su Espíritu cantamos Envíame donde su luz El año 1974 fue de suma importancia para las misiones en México. En ese momento, las obras misionales pontificias que ya contaban con una amplia trayectoria en nuestro país Se unieron en una sola sed, bajo una misma dirección y de la mano del Episcopado. Hoy se cumplen 50 años 50 años en los que los esfuerzos por impulsar el sentido misionero universal en nuestro país No han sido pocos Y el trabajo no ha menguado Queremos ser respuesta para todos los que esperan la Palabra de Dios Somos iglesia misionera Llevando la buena nueva El Espíritu nos guía y nos impulsó Para llevar el Evangelio al mundo entero 50 años que con tenacidad y diligencia Gracias a la oración, el testimonio, el sacrificio y la ayuda económica de los feligreses Hemos apoyado diversos proyectos en territorios de misión 50 años impulsando y promoviendo la perseverancia de las vocaciones nativas Despertando en la infancia y adolescencia El sentido de responsabilidad para ayudar a los niños que aún no conocen la Palabra de Dios 50 años promoviendo la formación de misioneros Valientes y entregados por una iglesia para todo el mundo Hoy celebramos nuestra historia Agradeciendo a las personas que han contribuido al desarrollo de nuestra institución Llevando la buena nueva El Espíritu nos guía y nos impulsa Para llevar el Evangelio al mundo entero Envíame donde su luz no brille aún Envíanos donde su luz no brille aún Aquí estoy para llevar al mundo entero Hoy fortalecemos nuestra identidad Y reafirmamos nuestro compromiso para que juntos En sinodalidad sigamos recorriendo este camino al servicio de la misión universal Envíanos donde su luz no brille aún Aquí estoy para llevar al mundo entero El Evangelio que sana, libera y da vida OMP México 50 años al servicio de la misión universal